...contigo, unas reflexiones que estoy haciendo, viste que cuando uno está en un lugar relajado también le bajan algunos pensamientos nuevos y puede salir de él automáticamente ¿No te acordás que yo venía haciendo unos videos de cómo vivir en frecuencia, vacaciones sin salir de tu casa, cómo vivir como de viaje? Bueno, realmente yo te decía que son cosas nuevas, animándote a hacer cosas que hacés de viaje Yo por ejemplo acá hablo con la gente, hay mexicanos, chilenos, españoles, llenos de españoles y vas hablando porque no los conoces, entonces uno se premira, total no me conoce, no sabe cómo me llamo entonces le digo hola, qué tal, saluda a todos ¿Y por qué no lo hacemos en nuestro lugar donde vivimos siempre? porque también podemos hablar con alguien y decir, ay qué lindo te queda esto o lo que sea o sea, estar con una actitud más abierta, más abierta también a recibir cosas nuevas, nuevos aires también por ejemplo, esta es la primera vez que venimos acá, estoy en Punta Cana con mi hija y realmente creo que de tanto decir cómo irte de vacaciones, cómo vivir en esa frecuencia sin viajar se manifestó este lugar porque yo lo hice en invierno pensando en la gente que no podía viajar por dinero porque está cuidando a alguien de salud, porque está con niños chiquitos, por lo que sea y lo hice pensando en cómo dar ideas para vivir en esa frecuencia de vacaciones teniendo como íntima amiga la imaginación, dejar volar la imaginación y haciendo cosas nuevas, por ejemplo, te podés ir a un lugar de tu mismo barrio que nunca fuiste o de tu misma ciudad o vecindario, pero agarrar un cuadernito y ponerte a tomar algo y anotar las sensaciones, las ideas que te bajan me parece que es lindo de llevar también por esas sensaciones nuevas y darles el espacio porque si vos no les das el espacio es raro que suceda acordate del diario, yo siempre digo de llevar un diario creativo porque es importante un diario donde vas anotando las cosas que te van sucediendo los sentimientos y también podés hablar con alguien que no conoces hacer cosas nuevas, ir a tomar algo, un lugar nuevo, una heladería nueva comprarte algo de recuerdos te estoy diciendo que ni siquiera invierta, sino una pavadita como cuando te vas y te llevas un recuerdito te podés comprar un recuerdito de tu ciudad porque si vos mirás conozco a un nuevo si vas al lugar estoy segura que todos los lugares no los conoces entonces o si nunca anduviste en subte o si nunca anduviste en tren bueno, haces esas cosas aunque no viajes a un país lejano porque mirá lo que me pasó a mí de tanto decir eso y de tanto hacer eso terminé acá yo creo que las cosas se manifiestan así cuando uno empieza a jugar, a pensar, a visualizar y le da el espacio a la imaginación hay una cosa que dice Henry Thoreau ese historiador americano, norteamericano filósofo, pensador y decía nunca pienses que imaginar es perder el tiempo jamás pienses que armar castillos en el aire estás perdiendo el tiempo porque son muy necesarias para construir sus bases en la tierra así que por eso mismo seguí visualizando pero dale un lugar así como tenés que agendar cuando te vienen los problemas a la cabeza o esas cosas que tenés que hacer bueno, de todas formas agendate, imaginar irte a jugar con la imaginación dale el espacio porque si le pones colores le pones texturas como estas nubecitas mirá lo que son ay, dan ganas de agarrarlas como le pones texturas le pones olor todo se hace más real yo me imaginaba en un momento dije ay, qué bueno apretar un botón y circular hacer la plancha y hacer la plancha y hacer la plancha y hacer la plancha y hacer la plancha de martillo y bueno fui a dar la quinta conferencia mundial de la paz y de la luz una conferencia que hablaba de somos los artistas de nuestras vidas y una obra de arte maestra en permanente evolución somos vos, yo, todos la humanidad después de eso qué lugar hay cerquita porque ya que uno se va lejos tiene que venir a un lugar a disfrutar aprovechando el pasaje y el tiempo así que eso es lo que quería compartir contigo dejarte este mensaje la imaginación es tu amiga el sol, el viento, el aire y todas las cosas que están al alcance sin gastar un centavo las podés usar para tu bien pero vos sos el que decide el seleccionador de tu vida y de tu realidad si querés que tu realidad cambie entonces empezá a cambiar tu personalidad que se cambia cambiando tu forma de pensar sin gastar nada ni tiempo ni nada observándote empieza por ahí observarte cuando estés negativo cuando estés observarte solo con observarte te vas a dar cuenta y anotalo en tu diario en tu compañero creativo es un diario un lápiz un papel o en tu teléfono notas pero anotalo que decía Einstein una idea sin anotar se pierde anotar las cosas porque es un juego con vos mismo la vida es un experimento es un colegio es una universidad es una aventura de vivir y aprender pero siempre siempre disfrutando agradeciéndola y honrándola con todo mi amor y un corazoncito con la piedrita de la isla que me regalaron